Socias de la Caja Popular San Juan Bosco se manifestaron en el Banco BBVA de Tuxtla Gutiérrez para exigirle a sus directivos que liberen la cuenta con cerca de 500 millones de pesos, recurso que el político Enoch Hernández trasladó a esta institución bancaria. Hoy estamos en este banco porque este banco nos debe de entregar la cantidad de 500 millones de pesos, que son nuestros saberes, que con eso se mueve nuestra caja. Nos ha puesto el señor este que es el gerente de esta institución mucha clase de trabas. Tiene en su haber todo, todo para que destrabe esas cuentas y les entregue a nuestros socios. Recordó que Enoch Hernández llegó a esta empresa bajo irregularidades, falsificando documentos como el haber presentado actas de defunción falsas de personas vivas para protocolizar asambleas. Durante su gestión, lo acusan de dividir las cuentas bancarias y haber creado una en BBVA, la cual lo quieren liberar a pesar de que no, ya quedó fuera legalmente de la cooperativa. Desgraciadamente, abrieron la puerta al vil demonio, ¿sí?, y se coló a nuestra caja. Y se coló para hacerse de los dineros que con mucho sacrificio hemos juntado durante toda nuestra vida. Es un pequeño patrimonio. Llegó el señor Enoch Hernández Cruz, sin ningún cargo, sin nada, con una mano adelante y otra atrás, para posesionarse ilegalmente de nuestra caja. Para ello se valió de todo tipo de artimañas, de mentiras, de trinqueteos, y sobre todo apadrinado por gentes de la política para que le dieran todos los sustentos y poder saquear nuestra caja. Las socias consignaron que en caso de que no haya respuesta de parte de la institución, vendrá la totalidad de personas que la integran a plantarse. Para exigir al banco, a los que sea necesario, pedirles que liberen esa cuenta. La verdad nos han afectado mucho. Somos gente trabajadora, que a veces ocupamos los préstamos. Y ahorita no se vale que pidamos un préstamo y que estemos yendo diario a sacarlo poquito por poquito. La gerencia ha dicho que sí, ya el compañero, ya le dieron ya todo el nombramiento como debe ser. Ya tiene el token y todo eso, pero este señor Hernández Cruz viene a impugnar nuevamente que no tiene, de hecho, todos los documentos falsos que él tiene. La presidenta del Consejo de Administración reiteró que el banco debe reconocer el cambio de la directiva, donde quedó destituido Enoque Hernández, y entregar el recurso que es de cerca de 90 mil personas pobres, principalmente de los altos de Chiapas. Culpamos a Bancomer de todos los desvíos que le haya entregado Enoque Hernández, puesto que nunca confirmó la veracidad de ese nombramiento apófico que trajo él. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Consejo de Administración